Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos aquí en el modo de un tiro aquí en el Call of Duty Advan Warfare y bueno, vamos a jugar a un tirito. Hace mucho quedo subiendo a un Warfare, pero hoy digamos que no me apetecía lo común, hoy quería jugar a este modo de juego a un tiro, porque la verdad es que hoy me apetecía jugar a Sniper bastante. Vale, nos hemos hecho la primera baja, es baja confirmada, yo quería que me hubiera tocado pues un modo como de un niño, que por lo menos pues hubiera durado más. Bueno, decir que en la descripción estará la página de videojuegos y mi Twitter personal y también decir que perdonad si en alguna ocasión del vídeo tengo que hacer como toser, porque estoy malo y por eso no puedo comentar muy bien. Así que bueno, lo siento mucho, pero yo lo intentaré hacer lo mejor posible, sobre todo ahora sí, solo fijándome en la partida, porque el comentario pues, estando afónico, pues nada. Vale, 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 la partida no está mal, no está mal. Vamos a tomar, vamos a coger un poco de medallas, ¿no? Sanguilario, eh. Ojo al dato. No tío, que era la bajan de lo AV. vale veis como hay como hay, me dan a todos y hasta que no acabo no puedo seguir hablando no tío, no tío ahí me ha pillado, ahí me ha pillado madre mía, como se me está dando la partida, para ser yo y en Advan Warfare vale, vale, vale bueno, en verdad este es el único modo que yo creo, en mi opinión que es el que me está más igualado porque solo tienes 4 o 5 clases para elegir y todos son francos de cerro todos el morse, creo así que más igualado que eso ni pipas, ni nada, solo en todo caso cuchillo, así que está bastante bien, la verdad vale, vale voy a poner esta zona he visto uno ahí guau y para no me hacer el disparo no me sale si no me paro no me ha salido pero por llevar la contraria vale, vamos a coger otro franco que no sea el nuestro what? vale, 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 vale es que aquí también habrá unos probazos de la leche ya hay en proporción de 2 y ya me la han bajado es que macho, yo en este juego no estoy acostumbrado al sniper porque ya si me desconcentran o sea, no puedo apuntar porque ya si saltan no puedo hacer aquí el truco de la gente es saltar, saltar y saltar ¿por qué? porque así la gente hay alguna gente que se lía y no puede mantener la precisión vale, vale, vale ahí lo he dado bien pero no entiendo como no le he podido dar headshot la verdad o sea, es lo que es más me escama es más raro raro lo he visto ahí en esa situación que no lo haya dado es de en la cabeza pero aquí hay gente muy buena, eh lo habéis visto madre mía la que me ha metido ¿no? perfecto vale, vamos a venirnos por aquí perfecto aquí hay que tener los gatillos más preparados uuuu nos come nos come venido nos come que le dan macho no me des no me des así eso nos come antes han visto donde me ha salido de potra pues ahora para fastidiarme ahí el tío me ha cuchillado tío es que los otros esperan a que bajes ya que te quedes medianamente quieto y ya está pero ya me la juego disparo sin que se hayan parado vale, vale si me moviera más mientras que mientras que me moviera mientras que disparo wow es que ahí había dos y claro me había agachado pues les he puesto en una posición franca nunca mejor dicho franco franca perfecto no sé no sé como me ha dado hitmarket un regalo del juego no tío ahí no me da tiempo vale, vale, vale cuidado con el spawn que si estoy asomado me la juego no sé como me ha dado ahí o sea yo ni le he visto casi pero me ha dado 20 pero ese hombre de que va es que ese hombre se pasa es que me ha hecho pero unos tiracos guau con lo bien que había empezado en live y ahora empiezo a cagar madre mía pero tío es que es que es imposible conectar a estos tíos es que es malo que tiene la Dawn Warfare que no sepa que en la edición la han puesto con el skill base más making es que no lo entiendo porque te lo ponen normal por conexión vamos y ahora mismo todo el mundo se sacaría partidas todo el mundo tenía su ADM y todo pero es que macho es que hay que jugar se puede a la doble macho es que y la gente aquí yo llevo dos o tres días sin jugar pero aquí hay gente muy pro o sea hay gente que tú nada ves pero ellos ya es como si te hubieran visto 30 segundos ¿sabes? bueno ahí ya habéis visto que le tenía apuntada hace mucho tiempo ni la he visto y él ya me ha matado o sea yo creo que me huelen ¿sabes? dicen por ahí voy a disparar y fallo por milímetros es que es lo peor que fallo por centímetros y por un centímetro en el franco o en mucho la verdad madre mía pero es que me gustaría ver las ¿cómo se dice? estas aquí en un tiro también le habrán aumentado el duelo por equipos a 100 bajas no creo no creo 19 y 25 es que empezó genial todos mis comienzos son buenos o mis comienzos o mis finales pero durante toda la partida no puedo mantenerme a un buen nivel eso ya lo digo yo o sea o un buen comienzo o un buen final pero las dos en plan vale vale hay que reconocer que le quería hacer el cuchillo y de hecho si no le llegó a matar así le hubiera matado acuchillándole es que fallo por centímetros lo que te digo no fallo por mucho pero claro al ser un franco fallar por dos milímetros es mucho claro es que yo nunca he sido de tener una precisión de la leche bueno ahí de casualidad la verdad ven la gente solo con hacer eso con moverse ya lo tiene hecho pero como yo eso no lo aprovecho no me muevo pues muchas bajas me las hacen por no hacer esto disparar disparar así porque sí y si le das pues bingo si no pues nada a seguir haciendo lo mismo disparar por disparar apuntar un poquito haciendo tipo quick pero disparar por disparar y no pararse de mover vale y acaba la partida por tiempo así que bueno espero que os haya gustado la verdad es que el comienzo ha sido muy bueno dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo